Música Ya abrí mis alas y empecé a volar Le dediqué mi tiempo y ahora me va bien Ya no queda cuerpo para malgastar Dice que todo mal, pero yo todo bien Ya abrí mis alas y empecé a volar Le dediqué mi tiempo y ahora me va bien No quiero volver, es mejor recordar Dice que todo mal, pero yo todo bien Es el comienzo del final, como comer veneno Dormimos con un ojo abierto mirando el mundo entero Desde la tercera subida sabes cuál es la bajada Y coes crúbas acostado como que a ti no te pasa nada Ni Navidad ni canuca pero me parcho Comiendo chicharrón y arepa en el rancho Cada segundo viviendo a lo ancho El cuaderno mancho La presión hace que la depresión se vaya hondo Y escucho música de cuchos que eran unos cuantos Pero hasta en esos momentos hubo locos en sus cuartos Escribiendo, dibujando o haciendo que esto valga la pena Para llegar a vivir bien hay que hacer la pela Y me molesta camellar si toca reportarse Yo quiero vivir como que no tengo que limitarme Y busco dormir y despertar y luego relajarme Y poder beber sin pensar y pensar Si levantan esas manos en un toque no es porque Preguntamos algunas cosas por este torques Te mostro llamados, sonidos, teletransporte Pa' que te relajes y la dejes de pensar Ventaja desde lo último, el primero será el próximo Jugando a parques, niños llenos de sangre Ese día en el estudio hablando de los más recónditos Escucho susurros en el están Que aquí acaba, se escribe con cara de idiota A la hora de discutir es el mismo desastre Por vergüenza es otro día morir o escaparse Desaparece en la deshonra de un amor oscuras Procurar tener la cura, curar la saliva La puerta de salida, portada en espera Los brillos y las ranas cantan armonías No es un bosque quien se iba, no nada en la entrada Voz suma de culto, cigarro amarillo Si luchar es una, que duerme en mi cama La línea temporal efímera, fuera enfermera Sol exizo cuando sueño, ciervo desbocado En descomposición, acción en la liturgia Su compañera es hechicera de varas en cuerpos La motivación, una duda en ayunas Corre ve y diles que de mil es un futuro incierto Mensaje inequívoco, terapia Habiarte de aquellos que nada decían De las prácticas viciosas hechas poesía De mi palabra, de la suya, de la luz y el eco Yo ya abrí mis alas y empecé a volar Le dediqué mi tiempo y ahora me va bien Ya no queda cuerpo para malgastar Dicen que todo mal, pero yo todo bien Yo ya abrí mis alas y empecé a volar Le dediqué mi tiempo y ahora me va bien No quiero volver, es mejor recordar Dicen que todo mal, pero yo todo bien Yo ya abrí mis alas y empecé a volar Yo ya abrí mis alas y empecé a volar